Gracias por ver el video. Vamos a pedirles su atención y el programa será como sigue el compañero Cristian Nadel, que ahorita vamos a dar sus datos, que tengo aquí a mi izquierda, que les va a dar 30 minutos, después continuaré yo con 15 minutos y luego les rogamos, les pedimos, les agradecemos, que le den su punto de vista. Sabemos que para muchos es algo nuevo o no están todavía muy empapados, entonces quisiéramos que quedara todo esto claro y más que nada pues ver si hay compañeras y compañeros que se interesen en continuar esta tarea, informando, promoviendo. Bien, entonces nada más nos falta un compañero del grupo UDI de maestros, pero vamos a esperar. Bien, miren compañeros y compañeras, Cristian Nadel, Ciudad de México, 1982, estudió la licenciatura de Historia en la Escuela Nacional de Antropología. Durante década y media se ha enfocado en el análisis y la divulgación de la historia, en específico sobre los procesos de resistencia y emancipación de los pueblos. Sus luchas contra el imperialismo, colonialismo y eurocentrismo, privilegiando, mi compañero Nadel, siempre los procesos y su larga duración. Ha colaborado con diversos espacios alternativos, independientes o antagónicos a las narrativas dominantes de propaganda occidental, tanto nacionales como extranjeros, entre los que destacan Terezur, Hispán TV, Rusia Today, Sputnik, Al-Mayedin, Misión Verdad, Prensa Alternativa, entre otros. Y semanalmente realiza transmisiones en su propio espacio de divulgación que se llama ExoSafios. Entonces, sin más trámite, le vamos a dar la palabra al compañero Cristian Nadel. Adelante compañero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Creo que están en la flor de la vida. Qué bueno. Para que no lo sepa, en este momento, en lo que el profesor estaba dando la introducción, gracias. Y gracias por la introducción también. Y gracias al público técnico nacional. En lo que estaba mencionando, las palabras del profesor, fueron asesinados tres palestinos. En este momento, en un proceso genocida, que se ética en contra del pueblo palestino. Desde casi seis meses, el 7 de abril de este año, se cumplirán seis meses del inicio de este proceso, que no comienza. Como supuesto, en octubre del año pasado, por eso sería largo y tiene más de 75 años. Han muerto aproximadamente, en estos últimos casi seis meses. Muerto, entre comillas, han sido asesinados a través de, principalmente, bombardeos, pero también ejecuciones colectivas. Y en torno a esto, generalmente, cuando encendemos un medio tradicional, llámese una televisora nacional o extranjera, la gran prensa, la radio, por supuesto, actualmente los medios en internet, siempre, suelen, no siempre, pero suelen colocar al pueblo palestino como el agresor. Cuando ellos son, ellos son, vayan, están en la legítima resistencia de resistir una ocupación, un proceso de invasión, que comenzó en 1948 a través de un ente, como es el sionista israelí, creado por el imperio británico y al aposto también por el imperialismo estadounidense, es el que desde 1948 ha depositado en las arcas sionistas aproximadamente, en cifras oficiales, 260 mil millones de dólares. O sea, sería casi, un poquito más de un cuarto de millón de millones de dólares. Eso simplemente en ayuda oficial de infraestructura y tecnología militar. Y sumado a esto, el presupuesto negro. Se estima aproximadamente que por parte de Euro Occidente, las potencias occidentales, principalmente, el imperio británico, Francia, la República Federal Alemana, a la postre alemana unificada, y por supuesto Estados Unidos han depositado aproximadamente un millón de millones de dólares en el sionista, en Israel. Israel se crea con la excusa de convertirlo en un hogar nacional judío, principalmente de judíos europeos, a través de un programa político, enmarcado dentro del sionismo. El sionismo es un movimiento ultranacionalista que surge a finales del siglo XIX, enmarcado en los proyectos coloniales. Es un movimiento proto-fascista, de hecho, que busca trasladar a los euro sionistas desde el suelo europeo, y posteriormente de otros contextos, en lo que hoy conocemos como Palestina. Palestina, por supuesto, vaya, supongo que tiene más o menos cierta idea donde se encuentra, donde se encuentra en las costas levantinas, en el Mediterráneo Oriental, los países vecinos inmediatos son Líbano, la República Arabesiria, Jordania, otro hora Transjordania, y Egipto ya del lado africano. Es una zona geostrategia importantísima desde la antigüedad, desde la edad prácticamente de bronce, hace 3.500 años, porque es la zona de tránsito tradicional entre África y Eurasia. Por ejemplo, para pasar de Egipto, otra gran potencia de la antigüedad, Anatolia, lo que actualmente es Turquía, se tendría que pasar forzosamente por Palestina. Si alguien tenía, por ejemplo, de Egipto o de esa Mesopotamia, que querían hacerlo en tránsito de una región a otra, forzosamente tendrían que pasar por Palestina o Cana. Entonces, esa es la gran importancia de Palestina hasta la fecha, hasta la modernidad. En la modernidad, a través del Imperio Británico, surge el sionismo en el último cuarto del siglo XIX. Este proyecto sionista busca, es una excusa, por supuesto lo repito, crear un hogar nacional judío. Lo que se busca es crear un proyecto colonial en una zona geostratégica para el tráfico de materias primas, llámese hidrocarburos, pero también tropas a distintos rincones del Imperio Británico, primero y posteriormente del imperialismo estadounidense, por ejemplo, la India, que era la joya del Imperio Británico. Poco antes de que se haya creado el proyecto sionista, surge el Canal de Suez, o capital francés, a la postre de las acciones que van a comprar el Imperio Británico, y es fundamental porque acerca, acorta el viaje, en lugar de circunnavedar África, sirve para que el Mediterráneo, desde el Mediterráneo a través del Canal de Suez, llegue rápidamente al Marroque, finalmente al Oceano Índico, y de ahí hasta la India. Ahí tenemos dos elementos importantes, los hidrocarburos que se descubren en la península arábiga, en el primer cuarto del siglo XX, además el tráfico de tropas, y por supuesto mantener a raya a todos los estados de la región, que buscan en ese momento ya ser insertado en la ida del Estado Nacional, y buscan la emancipación de las grandes potencias. En ese momento, cuando surge el sionismo, en el último cuarto del XIX, la gran potencia dominante, aunque ya el hombre enfermo de Europa, es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano tiene tierras en tres continentes, en Europa, en África y por supuesto en Asia, y es la potencia dominante que controla el territorio que conocemos como Palestina, pero además también Jordania, gran parte de Arabia Saudí, incluso hasta Yemen. En ese momento, saben, en París y Londres, Londres por supuesto es la mayor superpotencia a nivel planetario, es un imperio que tiene, vaya, territorios ocupados en los cinco continentes, saben que el fin del Imperio Otomano se avecina, y esto se acelera con la Primera Guerra Mundial. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, de 1918 a 1920 se crea algo llamado el Mandato Británico de Palestina, es cuando llegan los británicos y ocupan todo el territorio, y en ese momento ya le dan el visto bueno al sionismo para que comience la invasión desde Europa, para ocupar Palestina principalmente con judíos europeos radicalizados a través del sionismo, procedentes de Polonia, Lituania, Rusia, algunos del Imperio Otomano, Hungría, bueno, de los imperios que colapsaron principalmente el Austro-Húngaro, el Imperio Colonial Alemán, y por supuesto el Imperio Otomano. De hecho también se crea, es paralelo el proyecto cenista a otra vez el Acuerdo Seix-Picot, estoy seguro que alguna vez lo han escuchado, tal vez brevemente, el Acuerdo Seix-Picot busca partir toda la zona que conocemos como Marre, que ustedes podrían llamar Medio Oriente, en manos de las potencias coloniales vencedoras en la Primera Guerra Mundial, Francia y el Imperio Británico. Para Francia, Francia se va a quedar con Líbano, y Siria, mientras tanto los británicos, por supuesto con Palestina, con Jordania, Irak y parte de Arabia Saudí. En ese momento comienza este proyecto de estructura colonial en toda la región, que no nada más involucra al entecialista, a Israel, también involucra, por ejemplo, Arabia Saudí, el reino hachimita de Jordania, etc. Entonces es una estructura de poder dominada por Euro Occidente que tiene la finalidad de mantener a raya a todas las potencias regionales de independencia de los pueblos, pero también, por supuesto, los hidrocarburos. Son fundamentales para el desarrollo de esta superpotencia. Entonces, en ese contexto va a surgir el sionismo, el sionismo surge en el último cuarto del siglo XIX, atento, surge en el contexto judío, pero previamente desde el siglo XVII el sionismo ya existía, donde surge realmente el sionismo hace 400 años, en iglesias cristianas, principalmente iglesias protestantes o angélicas, en el contexto inglés al apóstol británico. ¿Cómo se caracteriza el sionismo cristiano primero? Mesiánico, se espera en el segundo retorno del Mesías. Ya hay un claro matiz de superioridad racional, por decirlo así. Ellos se ven los británicos y al apóstol también los estadounidenses como el segundo pueblo elegido. Y en el plan del primero de los ingleses, del imperio británico, los judíos se convierten en un instrumento. Ellos en su pensamiento mágico creen que al retornar los judíos a Inglaterra se va a poder llevarlos a la postre, a la Palestina, que en ese momento es parte del Imperio Otomano, se va a buscar su conversión al cristianismo y a la postre se va a crear el tercer templo. Y esto va a permitir que regrese su fe. Pero lo repetimos, esto es en un contexto plenamente de pensamiento mágico. El carácter fundacional del sionismo es controlar, lo vuelvo a repetir, una zona territorialmente de extrema importancia, como es la zona de Palestina-Levante. Y a la postre, esto va a permitir que las potencias coloniales se afiancen en esa región fundamental. Porque también hay que entender que en el contexto de comienzos del siglo XX hay un gran enemigo, tanto del Imperio Británico, pero también de los alemanes, incluso del Imperio Otomano. Es el Imperio Sarista-Ruso. Lo que más les aterra a los británicos, estamos en el escenario del llamado Gran Juego, el Juego de las Sombras, entre toda la región de Asia Central, pero también Medio Oriente, se avecina, justamente tienen la idea de los británicos, de que el Imperio Sarista-Ruso se va a acercar cada vez más al sur y va a acabar chocando con sus posesiones coloniales, por ejemplo, en África. Y en ese contexto, los sionistas van a seguir, van a servir como lugar temientes de los británicos en la región. Y justamente la excusa es, por supuesto, el sionismo. El sionismo, de hecho, los primeros sionistas ni siquiera son creyentes en el judaísmo, entre ellos Teodor Herschel, al apóstol padre del sionismo revisionista, que se llama Siev Jabotinsky, que es un fascista, admirador de Mussolini, y además, por ejemplo, personajes como la pandilla Stern, grupos terroristas llamados El Birbun y El Eki. Ellos incluso querían fraguar, mientras estaba el exterminio de la población puro-europea en Alemania, ellos querían fraguar una alianza con Alemania y nazi. De ahí la importancia de este grupo colocarlo, porque en la justa medida en lo que es. ¿Cómo es? Es un Estado fascista, racista y supremacista, que de hecho, dentro de su propia religión, ven al judaísmo como un lastre, una especie de sombra orientalista que les apena a los primeros sionistas. Por eso la importancia de declararse en primer lugar agnósticos o ateos, y a la postre, justo como descendientes de Europa, son, de acuerdo a las palabras de esos personajes, quienes van a llevar la civilización a Oriente Próximo, a estas turbas de gente que solo se la pasan gritando que visten a la postre, son las palabras de los invasores de los ejércitos, personajes como David Ben Gurion, etcétera, etcétera. Incluso crean grupos terroristas que van a ir en contra del mecenazgo británico, porque ¿qué ocurre? En la segunda década del siglo XX se aprueba algo que es la declaración Balfour, la declaración Balfour en honor a un renombrado personaje del Imperio Británico, ellos van a permitirle la declaración Balfour con patrocinio de una familia de la judiocracia judioeuropea, principalmente británica, la familia Rothschild, el patrocinio del proyecto sionista, porque obviamente ya contaban con el gusto bueno del Imperio Británico, pero aún no contaban con recursos, con capital, porque se necesitaba desplazar aproximadamente a medio millón de europeos en dirección a Palestina, desde múltiples contextos, ya mencioné algunos, Lituania, Polonia, Grecia, y a la postre también de otros contextos como la India, Irak, Irán y por supuesto el Magreb, todos los países norte de África con las juderías seferdíes y iráfricas. Ahora bien, en ese contexto se empieza a desarrollar un mito, Palestina es una tierra sin pueblos, entonces necesitamos un pueblo sin tierra, pero por supuesto en Palestina habitaban un millón de personas, los palestinos, ¿quiénes son los palestinos? Se ha dicho que los palestinos no existen, que es totalmente falso, que provienen de la península arábiga incluso que son como rocas y en este momento se ha puesto muy de moda lamentablemente en una trama racista barbarizante y demonizante que son como animales. ¿Quiénes son los palestinos? De acuerdo a la óptica por supuesto se dice los palestinos son la síntesis de todos los pueblos que habitan la región. Vaya, los cananeos, los sumisteos, los moabitas, los hedonistas, incluso cananeos del norte y conocidos popularmente por los griegos como felicios, ellos son la síntesis de todos los pueblos que habitan la región. Los judíos contemporáneos no son como tal descendientes de los judíos de hace dos mil cuatrocientos años. Realmente los descendientes de aquellos judíos ya no son judíos. Primero vivieron un proceso de helenización, romanización, cristianización y finalmente islamización. ¿Quiénes son los descendientes de los judíos de hace dos mil doscientos, dos mil trescientos, dos mil años? Los palestinos. Ellos son la población nativa. Entonces, esto es importante porque porque han querido invisibilizar o demonizar la identidad palestina argumentando de que no existen o de que son invasores. los palestinos siempre han estado ahí, simplemente se fueron transformando con el paso de los milenios. Ahora bien, ¿quiénes son los sionistas? ¿Quiénes son los judíos? Bueno, judíos entre comillas porque su mayoría no eran practicantes que llegan a Palestina en el primer cuarto, la primera mitad del siglo XIX. En su mayoría son descendientes de poblaciones germánicas, eslavas, túrquicas, de lengua romance, de Asia central, del norte de África, Berheberes incluso, que se convierte en el judaísmo en los últimos 1500 años. Esos son los judíos contemporáneos, no son como tal descendientes de Judá o Israel, que de hecho Judá e Israel ni siquiera eran monoteístas, no había judaísmo hace 2600 años, el judaísmo surge hace 2400 años ni siquiera en Canaán, Palestina, surge en la zona mesopotámica de Irak, pero bueno, es otra historia. El punto es que esta premisa la han utilizado para perpetuar sus atrocidades, lo cual culmina en 1948, tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico está totalmente en fase de decrepitud, la batuta ya la tiene el imperialismo estadounidense, ya no pueden sostener este proyecto que de hecho esta gran tragedia del lente sionista fue creada por el Imperio Británico, pero ya no la pueden sostener, entonces permiten, se salen, y justamente ¿qué ocurre? el Irgún, el Eji, la Hágana, lo que a la postre van a fundar las fuerzas de invasión colonial sionistas, ellos son quienes van a tomar el control porque han sido armados hasta los dientes por las plutocracias europeas que buscan convertir no nada más al lente sionista Israel en una prefectura colonial, sino también en un laboratorio de guerra, hasta el momento tal vez no lo sepan, Palestina es un país que no tiene ejército, bueno, en Gaza no hay policía ya como tal, no hay aeropuertos, mientras tanto tenemos al lente sionista armado hasta los dientes con 400 cabezas nucleares, armas químicas y biológicas, y en 1948 cuando llega el fin del mandato británico de Palestina, en ese instante los palestinos, bueno, están de hecho combatiendo con carabinas, están combatiendo con mosquetes del siglo XIX con armamento otomano de tercera o cuarta mano, mientras tanto los sionistas han sido armados tanto por el bloque oriental pero también por el bloque occidental, por el hiper británico, por incluso también por el imperio salista, perdón, por la Unión Soviética en uno de los mayores errores tácticos históricos de la Unión Soviética y José de Stalin mandó armas y a la poste cinco años después se van a arrepentir por el monstruo que han creado que además es un esbirro también un monstruito tanto de los angloparlantes de Gran Bretaña y Estados Unidos. Y en el 48 ocurre la NACVA que es la NACVA la catástrofe de la catástrofe la expulsión de 750 mil palestinos de sus hogares en Cisjordania, en Galilea, en Samaria, en Gaza, etcétera, etcétera. Esos 750 mil palestinos la mayoría va a vivir en el exilio ¿dónde? En Siria, en Líbano, pero también en otros contextos en Estados Unidos, en suelo chileno, en suelo colombiano, en México, en Australia, en Francia, siguen esperando retornar. Por eso siempre que ustedes ven a mujeres, principalmente mujeres y principalmente ancianas palestinas, siempre traen una llave porque son las llaves de sus casas que los sionistas les arrebataron hace 76 años. Eso fue la NACVA, la expulsión de tres cuartos de millones de personas y además del asesinato de 20 mil, 25 mil personas aproximadamente, 500 aldeas y ciudades palestinas destruidas, algunas borradas por completo del mapa, porque no nada más es un proceso genocida, también es un proceso historicida. ¿Cómo provocaron esto los sionistas? Incluso envenenando los pozos, se utilizan armas químicas, guerra bacteriológica, algunos pozos nos están echando cemento, lo mismo que están haciendo en este instante porque este proceso de la NACVA continúa 76 años después, lo hacían hace 76 años. Entonces, este proceso es muy longevo, la historia no comenzó el 7 de octubre, ni siquiera inmediatamente antes del 7 de octubre, por ejemplo, el 5 de octubre, ¿por qué ocurre el 7 de octubre esta respuesta de jamás? Digo respuesta por los hechos que ocurrieron antes. 48 horas antes, en un lugar que se llama Jumara, que está en Cisjordania, hay un ataque por parte del ejército sionista y colonos invasores, vaya, personajes que ya forman parte del sionismo revisionista de corte religioso totalmente girante que catalogan a todos los goyim que hacia cristianos o musulmanes como sus humanos, tal cual, hay un ataque, matan a dos jóvenes palestinos, destruyen aproximadamente 15 viviendas, quedan 40 coches y 12 horas después hay una invasión de estos mismos invasores sionistas y además del ejército israelí en el complejo de las mezquitas de Al-Aqsa en Al-Quds, en el sermío oriental, donde entran a la mezquita de Al-Aqsa, empiezan a golpear a los fieles en su mayoría mujeres y niños porque era tres semanas y bueno, esto provoca la reacción del 7 de octubre, muchos dicen que jamás no tenía legítimo derecho, por supuesto que tenía legítimo derecho a responder porque de acuerdo a la normativa internacional es un movimiento de resistencia anticolonial como los mismos que ocurrían en África, en el sudeste asiático, en América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. en 1885 cuando empiezan a llegar los primeros invasores judioeuropeos y en este momento repito las cifras para que más o menos se ubiquen en el nivel de tétrico que estamos hablando, estamos viendo de hecho un genocidio en tiempo real, un genocidio que es totalmente perdonado por los apologistas del sionismo como el imperialismo estadounidense, que lo ven como un acto necesario porque el ente sionista Israel tiene el derecho de defenderse matando aproximadamente 35 mil personas y en su mayoría mujeres y niños, o cometiendo, no sé si tengan estas redes sociales, TikTok por ejemplo que está a punto de ser prohibido en suelo estadounidense porque la narrativa a favor de Palestina ya supera por mucho al ente sionista, hay tendencias de ejecuciones sumarias transmitidas en vivo, humillaciones de palestinos, torturas, etcétera, vaya, todas las atrocidades que el imperialismo ha cometido en los últimos 200 años pero ahora en vivo a todo color en tiempo real, es la gran diferencia con lo que ocurría hace 75 años, hace 75 años apenas nos llevan a cuenta gotas de información de lo que estaba ocurriendo en Palestina Levante y en este momento lo podemos ver, ¿quién puede hacer nada? Absolutamente nadie, ¿por qué? Bueno, por supuesto hay presión internacional, esto ha servido para revelar a la gente que no lo sabía la verdadera naturaleza de lo que es el ente sionista, sin embargo la gente se tiene que enfrentar no solamente al poderío sionista militar sino también a la complicidad mediática, propagandística incluso económica por parte del imperialismo estadounidense. A fin de cuentas el ente sionista no existiría primero sin el imperio británico y a la postre el imperialismo estadounidense. el imperialismo estadounidense Israel es una extensión de ese imperialismo incluso territorial la mayoría de los sionistas tienen doble incluso triple ciudadanía algunos tienen viviendas en su mayoría en Brooklyn en Queens en suelo neoyorquino otros en París otros en Moscú otros en Kiev en Ucrania otros en Londres y París etcétera etcétera mientras tanto aquí tienen los palestinos absolutamente nada que se han arrebatado todo incluso el derecho de levantarse y de resistir entonces estamos en esa en esta en esta coyuntura en esta coyuntura en que está estamos viendo el extermín de un pueblo que sigue resistiendo y va a continuar resistiendo no solamente en Gaza han ocurrido otras atrocidades de Cisjordania no solamente contra Palestina también en contra del pueblo libanés principalmente al sur donde la resistencia de Hezbollah sigue imbatible frente al ente sionista ayer por ejemplo el ente sionista bombardeó tres pueblos tres naciones bombardeó Palestina bombardeó Ríbano y bombardeó Siria mientras tanto de las pocas aliados de la resistencia palestina tenemos el caso del Yemení el caso de los Jutíes de Ansarola que siguen atacando embarcaciones del imperio ya sea comerciales o militares la República Islámica de Irán son casos contados y por supuesto a nivel global las masas se han entregado a la causa palestina porque han logrado conocer por completo que este discurso a pantalla de idiotas por parte del sur es justamente eso una letanía engaña a bobos que ya no se puede sostener afortunadamente de los medios tecnológicos contemporáneos sirven para eso para difundir otras narrativas y en este momento me encuentro aquí probablemente hace 20 o 30 años hubiera sido imposible obviamente la resistencia por parte de los medios tradicionales incluso dentro de la academia es muy fuerte hay un discurso hay un discurso que busca ennoblecer la actitud del sionismo frente a sus atrocidades y lo repito Israel es eso es un ente sionista un laboratorio de guerra una prefectura colonial y tristemente lo mismo que está ocurriendo en contra del pueblo palestino lamentablemente y lo auguro va a ser exportado desde el ente sionista en múltiples contextos porque eso exporta el ente sionista terror contra insurgencia espionaje anti-emancipación eso es lo que bueno si ustedes ven lo que ha exportado el ente sionista a través de las ventas es eso asesores de seguridad mercenarios guerra de alta tecnología espionaje vigilancia han estado armando a cárteres en Colombia en narco paramilitares además a los contras en Latinoamérica a cárteres mexicanos a grandes empresas en este país con ejércitos privados han intervenido en múltiples contextos por ejemplo con la dictadura chilena con la dictadura argentina ahora se han vinculado a las grandes monarquías a los clanes de Petro Reyesuelos en el Golfo los emiratíes los saudíes los alagüíes marroquíes que buscan hacer lo mismo en contra del pueblo saharauí entonces ese es el ente sionista que es Palestina Palestina es la síntesis de todas las luchas algunas han sido aplastadas por supuesto previas y venideras también de cuentas Palestina es un reflejo de la resistencia de todos los pueblos y justamente lo que se busca por ejemplo con lo palestino en primer lugar es prevenir que estas experiencias múltiples desde hace 500 años cuando surgen los imperios colonianos europeos se repitan porque a fin de cuentas el ente sionista es un proyecto colonial de invasión lo mismo que ocurre aquí en Mesoamérica se está viviendo en Palestina lo mismo que ocurre en el África subsahariana si vive en Palestina en el sudeste asiático etcétera entonces al apoyar a Palestina entiendo obviamente es imposible apoyarnos con armas con ayuda humanitaria en este momento lo principal que pueden hacer es informarse y buscar otras narrativas y acuerdo a su propio criterio llegar a una conclusión yo lo que les trato de mostrar es que esto no comenzó el 7 de octubre es una historia muy longeva tienen lo repito oficialmente 76 años con la fundación del edicionista pero incluso 120 incluso más 3 siglos si notamos que el proyecto sionista es un proyecto que ha sido fraguado en las entrañas del pensamiento supremacista tanto religioso como político del suelo europeo y justo lo que buscamos es eso no frenar de cualquier manera la destrucción del pueblo palestino lo que busca el ente sionista ya es muy claro creo que todo el mundo lo puede ver es acabar con la población si no son expulsados al Sinaí egipcio exterminarlos por completo para crear lugares paradisíacos para turistas judioeuropeos o judioestadounidenses en la costa Gazatí explotar el gas que se encuentra en las aguas de Gaza un grande reservorio de gas utilizar todo el agua de suelo palestino para justamente los proyectos de agricultura del ente sionista y mantener este proceso de ocupación que lleva 76 años y que no solamente involucra a Palestina lo repito el ente sionista tiene ocupado el volán sirio tiene ocupado las granjas de Sheva libanesas etcétera y atentos que ese es el proyecto del Israel tradicional también es el proyecto del gran Israel que no nada más va del Mediterráneo al río Jordán va de río a río desde el Nilo hasta el Tigris y el Éufrates es un proyecto que abarca dos continentes entonces bueno nuevamente muchísimas gracias por estar aquí esa es una muy breve introducción por cuestión de mi tiempo no puedo extender más pero les agradezco muchísimo a ver su experiencia bien compañeros y compañeros este acto ha sido organizado como decía es el primer acto que sucede en el Politécnico ha sido organizado por el periódico El Trabajo maestras y maestros de la Escuela Superior de Economía y por la Unidad Democrática Independiente grupo de maestros tal como dice la manca que tenemos aquí a la izquierda de ustedes bueno en primer lugar quisiera señalar lo siguiente en nombre del periódico El Trabajo y de la Unidad Democrática Independiente nosotros hemos estado emprendiendo una campaña de firmas donde le pedimos al gobierno mexicano finalice cualquier tipo de acuerdo militar con Israel suspenda los acuerdos comerciales y académicos y retire el embajador mexicano de Tel Aviv tal como lo hizo el presidente de Brasil y rompa relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel entonces esta es la primera cuestión que les vamos a pasar si bien por favor ahí este compañero vaya pasando se los segunda cuestión compañeros aquí en este acto hemos escuchado ya lo que es todo el proceso práctico histórico digamos y lo que también necesitamos es compañeros que estén interesados en agruparse en difundir estos hechos que se han manifestado en este momento en promover las acciones hemos estado celebrando marchas casi semanalmente la consigna es no es una guerra es genocidio y les voy a pedir a ustedes que en este acto que es académico que es práctico que es de acción gritemos todos juntos no es una guerra es genocidio no es una guerra es genocidio no es una guerra es genocidio bien compañeros y compañeras vamos estos ya están preparados para la siguiente marcha que es el 30 de marzo ¿verdad? no hay que regresar de vacaciones pero vamos a tener que hacerlo paro bueno miren una de las cuestiones más importantes de todo esto es que se ha desarrollado en todo el mundo una serie de manifestaciones de acciones en todas partes y que esto está alimentando movimientos políticos de trabajadores y también del pueblo judío creo que ayer o anteayer hubo una gran manifestación en Tel Aviv que logró superar las barreras de la policía sionista que hay que diferenciar entre judíos sionistas y judíos del pueblo digamos y principalmente en Estados Unidos principalmente en Estados Unidos han detenido los éxitos electorales o los viajes electorales de Biden y le han dicho eres un genocida o sé el genocida le han dicho allá en Estados Unidos en el caso de Gran Bretaña surgen grupos organizaciones que se están desprendiendo del partido laborista que dicen si no se rompen relaciones con Israel si no se deja de dar armas a Israel vamos a llamar a no votar en las próximas elecciones que son en junio las elecciones en Gran Bretaña y en el caso de Francia uno de los dirigentes de un partido que se llama la Francia insumisa dice si hay solución a este problema la solución es que el gobierno francés el gobierno de Estados Unidos los gobiernos de la Unión Europea dejen de armar a Israel entonces llama a movilizarse precisamente contra esta política de estar armando y financiando al gobierno israelí porque como se desprende de las palabras del compañero el que está armando y financiando a Israel es principalmente Estados Unidos ahora el gobierno francés acaba de anunciar junto con otros gobiernos europeos que van a ir a Ucrania a fabricar armas para armar al ejército ucraniano y están también armando al ejército israelí no olvidemos esta otra guerra la guerra que hay en Ucrania donde los jóvenes rusos y ucranianos están muriendo por cientos por miles y que esto también como dice un comentarista es una guerra que huele a gas que huele a petróleo porque el imperio estadounidense quiere apoderarse de los yacimientos de gas y de petróleo y actualmente controla el gobierno de ese jefe de la oligarquía rusa que es Putin y en el caso de Israel pues ahí huele a agua huele a gas huele a tierra también están ahí los intereses materiales tanto del imperialismo norteamericano como del gobierno israelí entonces creo que tenemos que acentuar esta necesidad de levantarnos de organizarnos para detener esta guerra porque finalmente el triunfo de esto digamos la matanza continua el genocidio que están cometiendo ahí pues amenaza con despertar otras monstruosidades estamos viendo en Argentina por ejemplo como ahora se pretende destruir el derecho a la escuela pública gratuita ¿verdad? estamos escuchando las amenazas barabuconadas pero que hay que tomar en serio de Trump que dice si no reconoce mi triunfo habrá un baño de sangre bueno este lenguaje no es solamente una provocación o un deseo de salir en la prensa está expresando lo que estamos viendo tanto en Ucrania como en Israel y que también por cierto se prepara en el caso de Haití donde están organizando una misión de policías de Kenia haganme el favor van a traer soldados y policías de Kenia en África a Haití para supuestamente hacer la paz cuando la paz solamente puede estar en ese país si se deja la libre autodeterminación del pueblo haitiano a decidir su destino esto también compañeras y compañeros ha dado lugar como decía a manifestaciones donde se entreveran las viejas experiencias de la juventud en la lucha contra la guerra en la lucha contra la opresión y que por ejemplo en Estados Unidos los jóvenes gritan como gritaban en la guerra de Vietnam Estados Unidos ¿cuántos niños has matado hoy? ¿verdad? ¿cuántos jóvenes cuántas mujeres has matado hoy? recogiendo esa tradición de la juventud norteamericana que se lanzó y que fue una de las causas de la derrota del imperio norteamericano en Vietnam en 1975 la gran resistencia de la juventud norteamericana entonces se están enlazando estos elementos y me parece que además está otro factor la entrada en la lucha de los sindicatos particularmente los sindicatos norteamericanos cuyos dirigentes apoyan a Biden pero que sin embargo la base está expresándose está movilizándose y está llamando a organizaciones sindicales de otros países a participar en la lucha contra el genocidio que se está desarrollando en Palestina entonces ayer anteayer hubo marchas en Amsterdam en Tokio en Viena en Nueva York en Londres es una digamos un gran abanico de manifestaciones y esto empieza a provocar crisis políticas en diferentes gobiernos ahí vemos también en ese sentido las masas árabes también se están movilizando y vean ustedes la huelga de las obreras textiles de Egipto que en este momento están digamos con su resistencia con su huelga por aumento salarial también están poniendo en crisis a ese gobierno que sigue las directrices del Fondo Monetario Internacional al Sisi que se acaba de reelegir en elecciones fraudulentas y que también está siendo armado por el gobierno de Estados Unidos sin embargo estas mujeres obreras textiles de Egipto de una gran fábrica que hay ahí cerca del Cairo pues están manifestando este vigor de las masas árabes que están exigiendo de esa manera el cese del genocidio en el caso de los palestinos es una resistencia como se decía de más de 70 años entonces no han podido doblar a esa juventud a este pueblo palestino ya se mencionaba esto que se llama el Nakba la expulsión pero también las otras guerras del 67 la guerra del Yom Kippur en 67 la matanza de Sabre Châtile en 82 bueno ha sido una movilización como no recordar también la comuna de Uvid de Septiembre Negro en Jordania ¿verdad? ha sido una una resistencia tenaz y creo que esto nos debe servir a nosotros de referencia para nuestras propias vidas aquí en nuestro país pues no vemos que las organizaciones sindicales llaman a luchar el gobierno mexicano acaba de declarar hace unos días por boca del señor López Obrador pues somos neutrales no estamos ni con unos ni con otros pero los unos es uno de los ejércitos más pertrechados más asesinos del mundo y los otros son mujeres y niños como dice el presidente de Brasil pues yo no me puedo quedar callado lo que están cometiendo ahí es un genocidio dice él pues es una guerra en un sentido sarcástico irónico porque agrega es una guerra de un ejército muy bien pertrechado contra mujeres y niños y por eso retira a su embajador de Tel Aviv nosotros estamos planteando en esta carta y si hay les llamamos a difundir esta carta que ya entregamos varios cientos de firmas en Palacio Nacional para que el gobierno mexicano rompa relaciones como se decía en otro contexto en otro país no quieren hacer nada porque estos son los principales aliados de Biden y eso es lo que plantea el gobierno mexicano el gobierno de López Obrador no quiere romper no quiere expresarse claramente contra el genocidio porque dice que Biden es su amigo bueno pues no creo que sea de presumir tener un amigo genocida asesino ¿verdad? entonces compañeros y compañeras aquí también traigo un mapa de una manera esta es Palestina compañeros la sandía representa la bandera palestina como era una sandía completa en 1946 y como ahora quedan unas cuantas semillas esto es lo que ha venido ocurriendo desde 1946 a la fecha esta es la limpieza étnica esta es la matanza de gente de personas de mujeres de hombres y de niños y esto es lo que precisamente nosotros les llamamos a no soportar a no aguantar a declararse en contra de este genocidio y ahí en el documento que les dimos en el texto viene un número de teléfono en ese volante que tienen ustedes hay un número de teléfono donde pueden enviar sus mensajes y comunicarse con nosotros y bueno vamos a pedirles a los profesores que los invitaron que los mantengan informados para que podamos avanzar en lo que más nos interesa que nos podamos agrupar que podamos expresarnos en las calles o en las formas que nosotros manifestemos en las formas bueno la juventud es extraordinariamente creativa los invitamos a expresarse contra este genocidio en las formas que ustedes consideren adecuadas en las redes en bueno ustedes dominan todo esto ¿verdad? bien entonces compañeros y compañeras pues esto es lo que nosotros queremos expresarle y vamos a a también a volver a manifestarnos con algunas consignas muy importantes que se vienen planteando y que son primero les voy a decir no es una guerra es genocidio la otra es romper romper relación con Israel y del río hasta el mar Palestina vencerá ¿les parece bien? bien pues les vamos entonces a gritar no es una guerra es genocidio no es una guerra es genocidio no es una guerra es genocidio la otra es a romper a romper relación con Israel a romper a romper relación con Israel y la otra es desde el río hasta el mar Palestina vencerá desde el río hasta el mar Palestina vencerá el río es el Jordán y el mar es el Mediterráneo ahí está el pueblo de Palestina bien entonces que florezcan mil preguntas mil cuestionamientos mil ideas compañeros de parte de ustedes para que podamos tener mejor comprensión no quería tomar la palabra por respecto a lo de las manifestaciones dentro de las entradas sionistas las manifestaciones no son no son en contra del pueblo no son en contra de las entradas sionistas son en contra de Netanyahu porque dentro de la popula sionista hay un cisma entre las dos facciones gangsteriles una encabezada por ejemplo en el consejo de guerra por Joab Galant por Benny Gantz y otra por Netanyahu Netanyahu antes de que ocurra este proceso el 7 de octubre él vivía un enfrentamiento con estas cúpulas por tráfico de intereses por nepotismo por lavado de dinero etcétera además de ser un genocida también es un gangster y esto lo voy a decir y es lamentable pero el pueblo sionista en su mayoría está radicalizado estamos viendo algo muy similar al escenario del tercer Reich estamos hablando de que aproximadamente el 80% de la población está a favor del exterminio del pueblo palestino y tiene mucho que ver con el proceso de radicalización de los últimos 75 años hay una minoría por supuesto en el ente sionista muchos han perdido bueno muchos entre comillas han perdido la sionaria puedo decir algunos ejemplos personajes como Flomo Sand el historiador etcétera etcétera pero es lamentablemente una mayoría del pueblo sionista está radicalizado ahora bien con respecto a conceptos como el que menciona el compañero ¿existe un pueblo judío como tal? no no existe un pueblo judío existen personas que profesan la religión judía procedentes de múltiples contextos del norte de África sefardíes Argelia Túnez Marruecos Libia de Asia Central Irán del mundo árabe vaya árabes judíos libios sirios iraquíes y por supuesto los askenazis principalmente germánicos o eslavos del contexto ruso polaco también hay húngaros ese es un elemento que siempre han utilizado el pueblo judío no bueno por comodidad podemos llamarles pueblo judío porque a fin de cuentas también podría haber un pueblo cristiano un pueblo islámico la UMA por lo que sirve pero no realmente son comunidades judías que practican distintas formas de judaísmo ¿qué es el judaísmo? es una religión ¿estás? son formas de religión y eso es justamente uno de los elementos que ha tomado el sionismo en el siglo en el siglo XIX tratar de aplastar la narrativa asimilacionista porque esa era la tendencia en el siglo XIX y con el sionismo no porque crean una identidad al grado ahora somos un pueblo vamos a crear una identidad ¿cuál es su identidad? vamos a revivir el cananeo ¿cuál es el cananeo? el hebreo nadie lo habla hace 2500 años vamos a revivirlo vamos a cambiarnos el nombre para hacernos más semitas ya no soy Benjamín Milekowski ya no tengo familia birra ahora soy Benjamín Betanyahu ya no soy David Grun ahora soy David Ben Gurion ¿me entienden? hay que justamente desmitificar todas estas ideas no son invasiones en múltiples contextos primero de Europa y a la postre también del norte de África y del mundo árabe incluso para desaravizar a los judíos de hablar árabe inventaron un concepto como mirraji que es un concepto amedoso mirraji quiere decir oriental ya no son judíos árabes qué vergüenza ser árabes ahora somos mirraji pero eso es un concepto moderno son judíos de múltiples contextos de muchas naciones que tienen en común que practican la religión es lo único que tienen en común es una puntualización bien otra puntualización miren en efecto desde hace algunos meses ha habido manifestaciones en Israel contra el gobierno de Netanyahu ¿verdad? además es un personaje que está acusado pues de fraudes de robos y de estafas y sin embargo yo creo que hay que aquí difiero porque si hay sectores de judíos de Israel que están manifestándose en particular esto pues lógicamente está muy mezclado si después del 7 de octubre efectivamente mucha gente pues apoyó estas acciones y hemos visto a soldados israelíes que recordemos que son llamados a filas en cierto momento que se enorgullecen de estar destruyendo después de las ciudades pero si hay también en Israel incluso ha habido pequeños actos de árabes y judíos entonces en eso si diferimos no hay acuerdo y en Estados Unidos y en otras partes del mundo ha habido judíos organizaciones que se están manifestando contra la matanza con el César Cuero ahí están dos opiniones ustedes opésenlo pero vamos a darle la palabra a los compañeros y compañeros ya están compañero perdón este vamos a darles un número perdónenme sería el uno por favor anótenlo dos ¿quién más compañeros? tres cuatro cinco por favor anótenlo su número seis seis siete bien ¿alguien más compañeros? anímense hablen digan dictiquen de su opinión de su opinión sería el número ocho bien ¿alguien más? compañeros compañeros la última la última ¿quién es? los ochenta los nueve ¿quién más? ¿alguien más? bien miren este dadas las condiciones que no esperaba yo aquí que fuera tan caluroso este no vivo porque el lugar estaba muy atractivo pero pues es para actos pequeños finalmente ¿no? este entonces vamos a darles un máximo de tres minutos ¿les parece bien? una pregunta puede durar un minuto pero si alguien quiere hablar más no preguntas y comentarios y críticas compañeros porque aquí se trata de que todos participemos si así lo desean ¿verdad? no nos desesperemos porque esto es largo además es poco tiempo entonces miren vamos a anotarles aquí estos aparatos no mienten no ya nos quitan el problema de dar mal vamos a ver serían tres entonces número uno por favor adelante vale acá bueno en primer lugar pues yo quisiera agradecer este tipo de ponencias que se realizan porque casi no hay este tipo bueno ya lo mencionó el profesor al menos es la primera después de cuánto tiempo de guerra que se realiza aquí en el Polité eso en primer lugar en segundo me gustaría preguntarle a los ponentes tal vez con la intención de que nosotros somos estudiantes de aquí de economía si nos pudieran como platicar un poquito más sobre los o al menos o al menos algunas generalizaciones pero sobre el aspecto económico del impacto de la guerra porque esa guerra en Palestina porque bueno digo creo que afortunadamente habemos estudiantes activistas etc que nos solidarizamos con la causa con el pueblo palestino porque sabemos que es un terror lo que está realizando Israel pero a veces siento yo que bueno ya lo mencionó el profesor el presidente actual pues ni siquiera le hace caso al tema porque se demuestra neutral etc pero a lo que voy creo que es importante que nosotros como estudiantes de economía tengamos en cuenta esto pues que no es un tema como aparte de lo que estudiamos pues vamos creo yo esto si ya es un poco una opinión personal que esto también tiene que ver o se concatena con la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos que ahí hay una cuestión de los mercados que se están compitiendo entonces bloqueos económicos guerras comerciales México tiene un tratado internacional está en tratados internacionales entonces tarde o temprano eso impacta en la inflación por poner un ejemplo o sea nos afecta que haya guerra allá aunque no parezca aunque no les importe el pueblo palestino ni el pueblo judío ni el pueblo israelí o la ciudadanía israelí etcétera nos afecta aquella guerra del otro lado del mundo tan internacionalizados están los mercados que nos impactan le queramos o no le queramos hacer caso entonces si me gustaría bueno si me gustaría ahondar un poco con eso y el 2 por favor si bueno buenos días compañeros pues a mí me parece que es muy importante independientemente de la orientación política que cada uno de nosotros tengamos es del todo punto necesario que no cerremos los ojos frente a esta situación de barbarie que se está desarrollando en esta región del mundo que como dice el profesor que nos acompaña de visitante en esta ocasión no tiene un día ni dos ni meses sino que ya tiene siglos esta situación pero que hoy se está manifestando de una manera cruda por decirlo de una manera fácil como es que este pueblo de palestina está siendo arrinconado a esta franja en la parte sur que colinda con Egipto en esta ciudad de Rafa a mí me parece que no podemos tolerar situaciones como esta que se describe un médico por ejemplo decía a mí me duele y se me destroza el corazón al ver que se están amputando por ejemplo piernecitas de niños que ni siquiera han aprendido a caminar otros que sufren porque han estado bombardeados día y noche han estado mutilados miles de muertos que ya se han registrado yo creo que no podemos en México permanecer con los ojos cerrados aquí está una compañera que nos acompaña también que forma parte de la plataforma de defensa del pueblo palestino con el que hemos estado colaborando en las jornadas semanales para decir a voz alta Netanyahu asesina pero Biden patrocina porque Netanyahu es el brazo ejecutor de estos planes destructivos del imperialismo que es hoy lo que estamos viviendo una etapa de descomposición del imperialismo del capitalismo yo creo que nosotros tenemos que levantar fuerte nuestra voz porque hoy lo que están haciendo estas compañías multinacionales imperialistas es apoderarse de todos los recursos naturales que existen por ejemplo como ya se dijo el gas en Palestina en otros lugares como en el caso de México que tenemos gran potencial en el caso de Ligio es necesario también defender los recursos naturales nuestra soberanía sobre los recursos naturales entonces decía Rosa Luxemburgo solamente hay dos opciones en este momento y creo que hoy lo estamos viendo de manera muy truda una o construimos el socialismo o vamos a la barbarie compañeros y a mi me parece personalmente que estamos viviendo precisamente esto la barbarie que se está expresando de una manera extrema en el caso de esta agresión brutal de este gobierno aseolista en contra de Palestina entonces compañeros levantemos pues nuestra voz para decir no es una guerra es un genocidio no es una guerra es genocidio compañeros y el número 3 más que nada es un punto para Cristian en relación a Cana por ahí si en el 79 creo Juan lo que usted dice la cierta es que en el 79 para la fecha haya pasado por el mes cuando menos han pasado cuando menos dos generaciones de palestinos y que han sido igual asesinados como todos los palestinos si me gustaría que explicaras un poco que es lo que está pasando con Hamas y que ha pasado con todos los que han enfrente de este así como se han radicalizado los emocionistas y es un hecho que el 80% de los judíos de Israel apoyan y quiere decir en contra que dice un compañero pero entonces quiero que expliques un poco cómo está la situación de los grupos que se han puesto que incluso estaban divididos y en relación a la guerra y cuáles son las perspectivas incluso a nivel militar de que puedan los enemigos a la paz y a la situación al final la respondemos así fue el 4 4 el 3 cuál va a el 4 yo quiero abordar esto rápidamente me parece que los dos universidades están viendo un panorama que a nosotros creo que nos costaba trabajo simplemente la barbarie de la primera y la segunda guerra mundial no la conocíamos hasta después con maestros con libros recuerden primera guerra mundial 20 millones de muertos segunda guerra mundial 60 millones de muertos de la guerra de Vietnam nosotros participamos en contra de la guerra y sin embargo la información no era una información que nos daba ustedes ahorita lo están viendo cada día en internet están viendo como masacran los niños a las mujeres las universidades no tienen donde vivir la amputación que decía el compañero no las hacen sin anestesia a los niños es una barbarie como decía el compañero no lo podemos permitir ¿por qué? no es únicamente por el pueblo de Palestina es por nuestros pueblos ¿quién está detrás de todo esto? el imperialismo imperial que fue el que participó de esta primera guerra la segunda guerra la guerra de Vietnam y 300 guerras en la circunstancia antes ustedes conocieron lo que pasó en Auschwitz en Dachau en Treblinka que difícil era conocer todos los campos de concentración ahorita lo estamos como decía el compañero no podemos ser indiferentes en esta situación por otro lado a mi me parece que es muy importante que no podemos ser neutrales no podemos avalar a muriernos que son cobardes y que a un asesino lo llaman amigo y por más que tengamos simpatías o no un objetivo que debemos de tener es que como pueblo necesitamos que se rompan relaciones con el rey si nosotros lo sentimos aquí también podemos observar algo muy sencillo pero no es extraordinario un soldado norteamericano joven que se creó un pueblo en el cortés de la guerra que está diciendo a muriernos a muriernos se echó gasolina y se incendió y dijo porque yo no quiero ser cómplice nosotros no podemos ser cómplices de la situación nosotros tenemos que decir que los niños de casa no son una amenaza que las mujeres están ahí en un fallecidio no individual de la masa las quieren exterminar para que no tengan semillas de pueblo cristiano nosotros dentro de los centros universitarios o técnico universitario como en 1968 cuando nos encontrábamos decíamos somos en este tipo de luchas tenemos que buscar una organización tenemos que buscar a nivel nacional a nivel local los comités para poder participar simplemente con una manifestación pero también quiero decir que se tiene que tener esto internacional ahorita hay marchas en todo el mundo que contenga lo que ha dicho pero también se tiene que ver una organización internacional esto gracias 5 por favor yo no había pasado es que se habían saltado acá yo era el 3 pero bueno bueno este es para nada es un pregunta ¿cuáles serían como tus consideraciones? estamos viendo todavía la búsqueda como de la formación al futuro de los Estados Naciones en realidad solo es un eugenismo para colocar imperios fascistas totalitarios ¿cuál es el vínculo que tienen estos lobbies de guerra en Palestina aquí en México o sea Lockheed General Dynamics Tain Groups o sea prácticamente todo el tráfico de armas que se está viendo acá y que pues justo lo traigo a conocer porque siempre en estas reuniones parece tan distante como todo lo que está sucediendo en Palestina y que nada de lo que afecta a los niños y a las mujeres y a los hombres no sucede aquí prácticamente la crisis de desaparición de narcotráfico de desplazamiento forzado de reclutamiento forzado de niños de 7 años a 15 años está sucediendo por esos mismos bastardos que están patrocinando ese conocimiento pero bueno esa es la pregunta que me voy a explicar ¿cuáles son los vínculos que tiene Rusia y China en ese conflicto? ya sabemos que cinco de los grandes exportadores de armas pues es China y Rusia Gran Bretaña China y pues Estados Unidos y Francia y pues la última ¿cuáles serían pues sus consideraciones respecto a la falla de la institución de la Unión? o sea incluso ya sabemos que esto ha llegado a la ONU se han querido obviamente hacerlo por la vía más legal y posible sin hacer ningún atentado como lo han hecho pues muchos palestinos respecto a la resistencia con secuestros de desplazadores bla 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 pero ¿cuáles serían los consideraciones respecto a esta falla? que se han tratado de hacer lo más legal posible pero aún así pues estas basuras de organizaciones que no son como la ONU porque prácticamente Estados Unidos es el que dicte tiene el veto o tiene uno de los vetos pues prácticamente no sirve ¿no? o la corte internacional que Sudáfrica ha querido hacer algo pero pues prácticamente también incluso esos consideros pues han sido amenazados ¿no? su familia abiertamente por estos civilistas de mierda y el practicante ¿no? gracias Número 6 yo acá gracias gracias desde vamos a hablar desde la primaria como docente de nivel superior puedo dar testimonio de que al menos mis estudiantes tienen una tendencia mayor a ser matiladores de lo que sea su trabajo técnico pero no personas con una capacidad de pensamiento crítico y en ese sentido me gustaría apelo un poco a la noción freiriana de educación que indica que tiene que ser emancipadora si no no la es la que veo y bueno todo su trabajo esa es la primera la segunda también me gustaría consultarte ¿cuáles son los obstáculos que tú identificas de la parte económica pero más que nada que lo político aunque sí no es tanto pero tengo que suele por cuestiones de historia caída de dinero sobre los obstáculos que tiene México o que tú identificas en México para justamente que no rompa relaciones con Israel y el Estado teniendo en cuenta que en tiempos de Echeverría hubo una disputa y no recuerdo ahorita el año pero justamente cuando votan para decirlo era superpacista exactamente y que México votó en favor de esa digamos en contra de los intereses de Israel y como diríamos México le dio a manita de puerta y pues ahorita vemos justamente pasa algo similar no vemos que el gobierno de Obrador esté teniendo este rumbo hacia la ruptura pero tampoco lo podemos ver con la altamente probable ganadura de las elecciones en ningún sentido entonces cuándo se den las preguntas y en este 7 buenas tardes compañeros y compañeras voy a dividirme en participación primero que nada quisiera invitarles el día 30 de marzo va a haber una marcha a las 3.30 va a salir del acto de la independencia es obviamente contra el genocidio les pasé unas tarjetitas tienen las redes sociales de nosotros y nosotras ojalá nos vinculemos y quiero hablar de otra cuestión pero voy a polinizar un segundo y espero que los compañeros y las compañeras de los trabajadores no me vayan a inscribir de sus siguientes espacios y lo digo también sobre todo por las participaciones de los dos compañeros cada quien de nosotros y nosotras tenemos distintos bagajes y desde esos bagajes podemos dar o aportar diferentes perspectivas yo soy internacionalista y una de las cosas que he estado discutiendo en espacios como la plataforma y otros desde hace seis meses prácticamente es el cómo creen que el rompimiento de relaciones diplomáticas aporta la solución del problema les comparto que vengo de una charla con el embajador en la FESA Catlán y si algo ha venido repitiendo el embajador los últimos cuatro meses cuando menos o tres es México tiene la postura que nosotros queremos que es una solución de dos estados una solución de raíz al problema como internacionalista les comparto que la ruptura de relaciones diplomáticas realmente no aporta pero por otra parte México no es neutral les invitaría a revisar el comunicado 417 de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se emitió o el 7 o el 8 de octubre si no es el 416 es el 417 tengo dislexia porque México sale a posicionarse y desde el principio critica la opusiva israelí el asesinato de civiles y no solo eso y creo que desde las relaciones internacionales es que se los comparto es muy importante el movimiento diplomático que hace México con Chile de llevar a la Corte Penal Internacional esta violencia remitirlo a la Corte Internacional de Justicia solo queda en culpas de los estados los estados son aire es población gobierno territorio sin embargo la Corte Penal Internacional puede proceder penalmente contra individuos contra Netanyahu contra ministros de guerra de economía todos aquellos que están culminando al genocidio que son prácticamente todos los ministros de todas las áreas del gobierno sionista y también con los individuos porque parte gran parte de la sociedad sionista está impidiendo que entre la ayuda humanitaria y están por el genocidio diciendo que el gobierno sionista no está utilizando suficiente fuerza contra el pueblo palestino en ese sentido yo les quisiera invitar a lo siguiente llevamos prácticamente seis meses donde miles de ciudades se han marchado millones de personas realmente aunque ha tenido un impacto en la opinión pública es poco el impacto que se ha tenido en detener el genocidio en que acceda ¿me permite conmigo compañeros? gracias es poco lo que se ha hecho la ayuda humanitaria está fuera de Gaza no porque no la haya sino porque no permiten que acceda y en ese sentido yo les invitaría sobre todo a articularnos en comités universitarios por escuelas y demás pero no solo hacer acciones simbólicas compañeros y compañeras necesitamos acciones de boicot desinversión y sanciones son urgentes que presionemos a los poderes fácticos para parar no solo este genocidio sino los que se vienen ya decía Petro hace un par de días que este genocidio es un mensaje de los países europeos y de Estados Unidos de decir cuando queramos vamos contra quien queramos por sus territorios y por sus recursos si no hay organización popular para detener este genocidio compañeros y compañeras van a ir por cualquiera en el momento que queramos entonces ojalá se vinculen con los compañeros y compañeras ojalá utilicemos las redes ojalá se organicen y ojalá de verdad hagamos acciones de boicot económico y desinversión y sanciones gracias yo igual solamente el agradecer a los compañeros que están aquí el que nos vienen a dar una explicación acerca de qué pasa al estilo al final yo creo que como universitario al final tomamos aquí en la universidad de la escuela superior de la universidad con la escuela más política dentro del IPN que se retomen estos temas de una manera más internacional porque muchas veces nos quedamos como una única narración de qué es lo que nos quiere decir la televisión o solamente canal entonces el abrirnos al debate el abrirnos a la crítica pues me parece lo mejor del mundo y yo quería dar como unas propuestas del concreto retomando mucho lo que dice la compañera porque hizo un comentario acerca de que México tiene la postura que debería llevar la postura que nosotros deberíamos de tener y aquí la propuesta es que la postura se tome desde lo particular a lo general y por qué de lo particular a lo general para los compañeros y bueno para los que saben algo acerca de qué es lo que hace el poli pues hace dos meses firmó conmigo hace un año fue la Feria Internacional del Libro y el invitado especial justamente fue Israel entonces yo he visto algo que algunos compañeros justamente de estos colectivos y de otros movimientos pues se han sumado a que justamente ellos lleven una postura a qué es lo que pasa en Palestina algo que hizo hizo un colectivo me parece que no fue justamente hacer un mítin en frente de rectoría para que la ciudad bueno la UNA tome una postura frente a qué es lo que pasa en Palestina y justamente hacer esto romperla romper relaciones y eso creo que es lo que debería de pasar en lo particular con cada una de las escuelas con cada una de las instituciones porque ¿quiénes tienen una representación fuera de México? pues el Instituto Politécnico pues los MAM pues empresas particulares de México y eso es por donde creo que deberemos empezar y también porque por tomar postura en cada uno de nosotros porque también el hacer una crítica hacia qué es lo que pasa y de qué forma intervienen nuestras vidas o de qué forma interviene la vida de alguien que podríamos dar para nosotros yo creo que es el tomar conciencia y es también el apoyar a una causa y eso es por lo que creo que deberemos empezar la repitamos en el salón porque el maestro es muy profundo y muy amplia su exposición que nos puede una aportación que nos puede dar al crecimiento de la historia y en particular de toda la zona de México y a tomar conciencia obviamente de la problemática y de la importancia que tiene la situación en Palestina para nuestro país y para el mundo tengo la palabra y te agradezco mucho la presencia de México también y te agradezco mucho ¿cuántos minutos tengo? 5 minutos por cierto hace unas horas no sé si vieron la escena en que Joe Biden se reunió con el presidente de Irlanda bueno el presidente de Irlanda mencionó la relación histórica que vive el polvo urlandés por haber sido víctima de que no sirio con parte del gobierno británico durante los 5 años y que nunca van a darle la espalda a Palestina eso lo dijo hace 24 horas hace 12 horas en la cara de Biden yo creo que hubo opresión Biden se fanan mucho de ser de ascendencia irlandesa pero por supuesto es un realista es una basura pero también los trompe el imperialismo es bicéfalo una cosa es el gobierno es también el trompe de nuestra nulencia recuerden la premisa fundamental no todos los sionistas son judíos sino todos los judíos son sionistas pero más allá de esto Estados Unidos es una basura y esa basura patrocina su pobre sionista pero sí distolicida es un reflejo de las atrocidades que ha hecho Estados Unidos durante los últimos 240 años ahora bien uno China Rusia India Rusia tiene un rol normalizado con el este sionista de 48 las relaciones entre Moscú y Tel Aviv son muy buenas hay un lobby sionista en Rusia una cuarta parte de la población sionista procede de países soviéticos cada vez se ha tensado más la relación a partir de los 50 sin embargo siguen teniendo bastante muy buenas relaciones incluso en investigación por ejemplo el Mossad o estructurado en torno a la calle por eso es bastante potente ahora con respecto a relaciones económicas algo que molestó mucho al gobierno moscovita es el tráfico de hidrocarburos ruso a la palestina ocupada por parte de los soldados en la fútula olivarca rusos en los años 90 y en 2000 o Putin se rompe por completo estaban traficando hidrocarburos desde el centro de Rusia desde los rurales en barriles nos metían y el gas lo llevaban en los puertos de Mar Negro lo llevaban directamente a los accionistas clásicas y gratis el caso de China tiene buenas relaciones completas gran parte de la deuda de los accionistas las tienen también en China y el puerto de Haifa podríamos considerar que es prácticamente chino bueno es palestino ocupado por el accionista pero con la ruta de China está bien aunque el proyecto accionista es antagónico al proyecto de la nueva de la acera por eso la India la India está en los BRICS pero no crean que las relaciones inter-BRICS son muy buenas el gobierno de Nueva Levy aborrece a la pueblo popular de China hay un coneto de bronco muy fuerte en las fronteras con China y en Malaya en la DAC y justamente uno de los mayores patrocinadores de las atrocidades accionistas es justamente el gobierno de Narendra Modi que es un fascista asqueroso un islamófobo después de Estados Unidos el mayor socio militar el accionista es la India que las mismas atrocidades que cometan en contra del pueblo palestino lo están acometiendo en contra de Narendra Modi pero muy concretamente en contra de la población de Cachemira que hay una cantidad de atrocidades por parte del gobierno de Narendra Modi y de Narendra Modi porque justamente si llegan a romper el proyecto de la nueva ruta de la acera este otro proyecto antagónico pasaría justamente por Palestina ocupada y esto va mucho en relación con el proyecto del segundo canal interoceánico que vivía del Mediterráneo justamente al Mar Rojo pero a través de Palestina es el llamado para Narendra Modi todavía está en pañales pero eso concretamente con respecto a India-China y la Federación Rusa con el entusionista y bueno si alguien quiere es que no nos va a dar tiempo lo de Hamas Hamas surge en los ochentas en el escenario de la primera entifada realmente no es una invención del entusionista lo que buscan hacer es decir a Hamas lo que hicieron previamente con FATA por ejemplo en los años 60 y 70 pero no lo han logrado y de hecho el principal foco de la resistencia es Hamas compañeros pues simplemente decirles gracias al 30 de marzo hay una serie de discusiones como esto del embajador de Palestina